qué onda hoy estamos haciendo una rosa a crochet es una rosa pequeña yo voy a utilizar los colores rojo rosado y verde pueden hacer la rosa del color que a ustedes más les guste la lana número 4 y el ganchillo 2.5 mm vamos a empezar tomando el hilo con la aguja y formar un nudo para empezar ahora vamos a hacer 25 cadenas i ahora vamos a contar tres cadenas las vamos a dejar solas y vamos a empezar haciendo pilares en la cuarta cadena empezamos o sea sobre la cuarta cadena empezamos el primer pilar en total yo estoy haciendo 23 pilares y aquí les muestro el nudo miren ese se deja solo ahora vamos a hacer tres cadenas le damos vuelta al trabajo y vamos a hacer un pilar sobre el mismo espacio que hicimos esas tres cadenas ahora vamos a hacer el segundo pilar en el mismo espacio el tercer pilar el cuarto pilar ahora nos saltamos un espacio y en el segundo espacio vamos a hacer cinco pilares aquí finalizamos el quinto pilar dejamos un espacio y en el segundo espacio hacemos los cinco pilares otra vez en total vamos a hacer seis grupos de cinco pilares en total vamos a hacer seis grupos de cinco pilares aquí ya va el tercer grupo al finalizar el sexto grupo vamos a hacer una cadena y cortamos el hilo dejando un pedazo suficiente para poder luego utilizarlo con la aguja de mano y cerrar la flor ahora le damos vuelta al trabajo y vamos a trabajar con la otra parte que ha sobrado de la parte verde vamos a meter la aguja en el primer pilar y vamos a utilizar pues otro color de hilo yo estoy utilizando el rojo voy a empezar haciendo tres cadenas que representan el primer pilar ahora hacemos el segundo pilar en el mismo espacio luego una cadena y hacemos dos pilares más a esto yo le llamo abanicos así que son dos pilares una cadena dos pilares dejamos un espacio y en el segundo vamos a hacer el siguiente abanico los dos pilares la cadena y los dos pilares vamos a seguir repitiendo lo mismo hasta que lleguemos al otro extremo cuando llegamos a los grupos de los pilares verdes para hacer el siguiente grupo de los pilares rojos lo vamos a hacer en el espacio que tenemos entre medio de los grupos verdes y aquí voy a hacer el abanico los dos pilares la cadena y los dos pilares está hecho entre medio de los grupos de los pilares verdes ya les voy a mostrar el próximo meto la aguja entre medio miren el espacio que dejamos entre medio y aquí sigo haciendo el siguiente abanico y así sucesivamente ahora les muestro cómo se ve la vuelta con el hilo rojo si ven el último grupo del hilo rojo lo finalicé antes de llegar a la esquina ahora lo que voy a hacer es darle vuelta al trabajo y voy a empezar haciendo pilares en el centro del abanico aquí voy a hacer un pilar el segundo tercero el cuarto el quinto hago el punto bajo entre medio y ahora voy a hacer otra vez lo mismo cinco pilares en el centro del abanico el punto bajo entre medio y sigo haciendo lo mismo hasta el final y aquí estoy haciendo el último pétalo y aquí al final voy a hacer un punto deslizado para cerrar la vuelta ya en esta esquinita y aquí cortamos el hilo y para poder formar la flor simplemente lo vamos a enrollar así de esta forma vamos a dejar el hilo rojo entre medio escondido y luego con una aguja de mano vamos a costurar con el hilo verde estas flores yo las estoy haciendo para formar unos ramos y para decorar la puerta de la entrada de la casa se puede utilizar para muchas manualidades y si hacen varias de diferentes colores se ven muy hermosas aquí estoy costurando por la parte de abajo también tiene la opción de ponerles un ya sea un palito por la parte de abajo para poderlas decorar como en un ramo si tienen preguntas no duden en hacerla en los comentarios y nos vemos para la próxima bye bye bye